A la capital viaja en las próximas horas la Intendenta Regional, Liliana Cusano, y esto para participar de la discusión presupuestaria, acompañada de consejeros regionales. Verá entonces cuál va a ser el resultado de lo que es esta discusión presupuestaria para nuestra capital regional, y en particular si se va o no a conseguir los montos que se requieren para ejecutar los proyectos que se tienen presupuestados aquí en Magallanes. Entre otras cosas, adelantó la Intendenta Regional, que en esta discusión presupuestaria se pretende que al menos un 10% sea el aumento que tenga Magallanes en cuanto al presupuesto que va a manejar para los próximos años, y particularmente para la gestión que va a hacer entonces el gobierno regional en el transcurso de este año. Escuchemos las palabras de la propia Liliana Cusano, Intendenta Regional. Bueno, nosotros vamos con un plan, siempre para pedir más dinero, obviamente, queremos que el marco presupuestario sea más que el que estaba designado para el 2010, antes del terremoto, porque la región está... considerada, dentro de los planes del presidente, como una región a la que hay que darle un impulso y hacerla crecer. Y creemos que a través de la inversión pública lograríamos un impulso. Así que espero que nos vaya bien, vamos todos en equipo, estamos ya con una estrategia planteada, pero sí sabemos que hay pocos recursos, así que tenemos que pelearlos y pelearlos bien. ¿Quiénes van a intentar? ¿Quiénes son el equipo? Van seis consejeros regionales, van los seremis que corresponden a las carteras en las que hay diferencias de presupuesto con el ARI, serían obras públicas, viviendas, salud, planificación, y también van los jefes de cada una de las divisiones de gobierno, que sería la división de análisis y control y la administración y finanzas, con sus equipos. ¿Cuál es la expectativa? ¿Héramos presupuestado más o menos cuánto un porcentaje podría aumentar el presupuesto? Nosotros no sabemos si nos van a aumentar o disminuir el presupuesto, pero lo que nosotros vamos a plantear es que nos aumenten al menos en un 10% para poder lograr todas las obras que se están planificando para el próximo año. ¿Cuál sería una cartera que más proyectos tiene para ellos? Bueno, Obras Públicas siempre tiene un programa que es de largo plazo, o sea, ellos vienen con unos proyectos de arrastre y queremos implementar nuevos también, que serían, por ejemplo, el muelle de Puerto William, los diseños para los hospitales. Hay hartas obras y que no puedo decirles nada porque por cartera tenemos un montón, pero la verdad es que vamos a ver qué podemos priorizar y qué nos permiten ejecutar, que es lo importante. De esta forma entonces se manifestó muy entusiasmada la Intendenta Regional de lo que va a ser esta discusión de presupuestaria, dando énfasis que en la cartera de Obras Públicas va a ser una de las que más importancia tiene en lo que va a ser esta discusión, considerando además que hay muchos de los proyectos que se están dando a conocer en estos monetos por parte del Gobierno Regional, tendientes a lo que es la conectividad en todo Magallanes, que ha sido, recordemos, uno de los ejes que también ha estado presente en la Agenda Corta, dado a conocer tiempo atrás por la propia Autoridad Regional. De esta forma entonces hay mucha esperanza de que el presupuesto de Magallanes crezca en al menos un 10% de acuerdo a las palabras de la propia Autoridad Regional. La Cámara de Luis Martínez, Mario Vivar, Polar TV Noticias.